Obviamente fueron entrevistados por ti. Sí, Patti. La verdad es que estaban muy simpáticos en la entrevista. Están muy contentos de la serie que hicieron. Honestamente, a mí me gustó mucho. ¿Ya la puedes ver? Ya la puedes ver a partir de hoy en la plataforma. La veremos. Para que no se la pierdan. Está muy buena. Y platicamos precisamente a propósito de esto que se hace. Diego Luna, que sale con estos prostéticos y se ve tan diferente. Sale muy vanidoso. Platicamos sobre el tema del paso del tiempo. ¿Qué tanto les pega a ellos como actores? Y esto es lo que dicen. Tras 10 años de no hacer un proyecto juntos, Gael García Bernal y Diego Luna vuelven a la carga, produciendo y protagonizando La Máquina. Una serie sobre un boxeador cuyos años mozos ya pasaron. Y después de una devastadora derrota en el ring, su manager y mejor amigo busca devolverle la gloria. En entrevista, los charolastras hablan sobre el crecimiento profesional que han tenido y si el paso de los años les ha cobrado factura. Tenemos además la ventaja de esta profesión hermosa que te permite eso. Justamente que tus personajes, que tus historias vayan transicionando y vayan creciendo contigo. Cuando hemos decidido estar juntos o nos han invitado a estar juntos, de alguna forma son como huellas que marcan una etapa. Entonces, también es lindo regresar y ver lo que has hecho como para decir, mira, mira, de esta reflexión llegué a esta, de esto que me pasó en la vida, acabé acá, aquí me, aquí, aquí, no sé, aquí me convertí en papá. Y lo mismo con nuestra relación, nuestra relación va creciendo, va madurando. Y como diría el negro Iñárritu, ¿no? Es que, es decir, las películas son la epidermis de quienes éramos en aquel entonces, ¿no? No sé si hay algo, hay algo que ves las películas y dices, esos éramos, esos éramos y vive para siempre aquel momento, aquel instante. Sí, sí, detrás de cámaras de tu mamá también. Ajá, ya eran unos chavititos. Tenemos otra voz. A mí contar esta historia, esta de la máquina, hoy tiene un valor, porque para mí es un homenaje a mis orígenes, al teatro, al boxeo, a mi país, a mis relaciones más longevas e importantes. Qué fuerte es el tiempo que puedes tener, las personas que estamos a cuadro, que hay un tiempo en el que se acaba la carrera. Pero es distinto, es distinto, creo, porque es otro tipo de presión, ¿no? La del atleta, definitivamente, de alto rendimiento es evidente, es empírico, el que de repente tu cuerpo ya no da. Tu mente sí, pero el cuerpo ya no da. O sea, los atletas se dan cuenta en carne propia antes de que los demás se den cuenta. En la actuación se pone muchísimo más interesante el tiempo. Digo, López Tarso, al final de sus días, pues era fantástico y la verdad que podía él contar acerca del Rey Lear, pues nadie más. O sea, había algo increíble ahí. El miedo es más bien como la repetición, el aferrarte a un tiempo. Sí, a la juventud, a la belleza. A la juventud, a la belleza. Mientras tengas curiosidad, mientras tengas apetito, mientras tengas interés, hay espacio, ¿no? Y cuando no, te puedes ir sin que suene a fracaso, derrota. Para Ventaneando, Linet Puente. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.